Gracias, Belarmino. Presento a continuación a Santiago Camps, que es CEO y fundador de Mapian. Es una plataforma de turismo, en lo comparado, a Juntillo Inteligente, que se dedica a analizar Big Data. ¿Qué dentro de Big Data hay de información estratégica para las empresas del sector? El título de su ponencia es Big Data, aplicada a la inteligencia turística, mitos, logros y perspectivas. Por lo tanto, te doy la palabra a Santiago y gracias por venir a este congreso. Bueno, ahora sí. Muchas gracias por invitarme a este congreso. Por decirlo a nosotros poder estar aquí. Bueno, después de la ponencia del señor Peral Madera, a ver las cosas no son muy difíciles, pero ha sido una ponencia brillante. Y voy a hablar un poco de lo mismo, pero voy a encargarlo un poco a lo más práctico. A esta hora hemos estado hablando de Big Data. Se ha estado hablando de Big Data hoy, durante toda la jornada, en un sentido que, como abozo turista. Yo pretendo explicar un poco el presente en Big Data, que creo que ahora voy a estar presente. Aterrizar en algunos casos concretos que se están aplicando, sobre todo en el sector turístico. Y además, porque un poco en el sentido de que la tecnología disruptiva no debería ser que venga a Estados Unidos. No digo por qué sea así. Yo soy un conjunto de friki o de loco, como lo quieran llamar, españoles. Y dijimos, bueno, ¿por qué no podemos hacer una tecnología disruptiva desde España? Si aquí tenemos el know-how suficiente, si tenemos el expertise suficiente en turismo. Si en España es una primera potencia mundial del turismo. Y tenemos talento tecnológico para hacer ese tipo de cosas. Y nos pusimos a hacer Mable, que es ahora mismo la herramienta de análisis de gente para destinos turísticos. No, 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 sino para destinos turísticos. Al menos la más completa del mercado a nivel mundial. Y estamos teniendo alianzas con empresas líderes funcionales, como puede ser Amadeo, como puede ser Mantercat. De unos distribuidores en Estados Unidos, como el Corporate, que es la mayor empresa de estudios de mercado turísticos del mundo. O MMVY, que es una de las mayores empresas de marketing turístico del mundo. Siempre verticalizadas en turismo. Nos distribuye nuestra herramienta. Hace un año se decía que Big Data era un sexo adolescente. No sé si había vivido esta comparativa. Pero se decía esto porque todos hablaban de él. Nadie sabía realmente cómo hacerlo. Y todos pensaban que los demás lo hacían. Por lo cual, todo el mundo decía que también lo estaba haciendo. Claro que se... Igual lo había oído. Pero claro que se... Se hablaba... Desde estos años hace 4.000 años ya que viene haciendo esta parte. Bueno, yo creo que hoy en día... Como se va a comparar bien también los sexaductos. En el sentido de que algunos ya lo han experimentado. Todos los otros han sido espectaculares. Y los que han probado, los que han planteado modernos. Y los que han hecho antes de que no ir sin él. Bueno, perdona por poner sexo las dos primeras diapositivas. Pero tenía que despertar al público también después de la comida. Por alguna parte, la verdad es que esto ya es una realidad. En el sector turístico ya es una realidad. Las clases teóricas de cómo aplicar el digital y cómo usar la inteligencia artificial para la información Llevan aquí mucho tiempo, llevan 30 años ya desarrolladas, eso no ha cambiado mucho, pero qué es lo que ha cambiado para que esto empiece a funcionar. Pero en lugar de estudiar la revolución del hardware, como bien has indicado, la capacidad tecnológica, la capacidad de proceso y de almacenamiento, se incrementa un ritmo vertiginoso y eso permitió empezar a procesar datos muy voluminosos. La segunda cosa que ha pasado es la generación de contenidos, la cantidad de contenidos que están generando también, como ya he explicado por el anterior, se incrementa exponencialmente año tras año y el número de inversiones de las morsas son ya tan únicos que nos permiten estar en conclusiones muy interesantes. Se habla mucho de dictata también como una cosa solo accesible por las grandes empresas, gente que tiene muchos datos, que sí, con la fonte, con la telefónica, que sí. Eso es verdad, hay gente que tiene muchos datos, pero también se ha mencionado que hay unos datos que de contenidos que se olvidan, que son los datos sociales. Los datos de redes sociales, de Twitter, de Instagram, de Facebook, son datos generalmente abiertos, que nos proporcionan muchísima información sobre todo el mundo turístico, sobre las expectativas de la gente, sobre cómo se comportan, por qué viajan, qué hacen, cuándo viajan, qué les gusta, qué no les gusta, etc. Aplicando Big Data correctamente a estos números de datos enormes, te pueden estar conclusiones realmente impresionantes. Oye, traigo unos cuantos ejemplos de Big Data para explicar cosas que les pueden hacer. Bueno, este es un caso que me sorprendió ya tiene unos años, un agente de Israel que se dedicaba a anticipar a partir de los comentarios de Twitter los movimientos de la bolsa. O sea, a partir de lo que la gente estaba diciendo en Twitter, serían capaces de anticipar si una acción de bolsa iba a subir o bajar antes de que pasara. Con que consigas dos minutos de anticipación, eso es dos millones de euros. Puedes apostar a la bolsa antes que el hecho de producto. Esta empresa, evidentemente, les está yendo muy bien, pero es un ejemplo de Big Data. Big Data, ¿qué significa? Big Data no solamente es tratar datos, muchos datos. Eso ya existía, se le ha mandado a workhouse y es algo muy antiguo. Big Data se trata de encontrar agujas en el pajar. Son datos que aparentemente no contienen esa información, pero cuando se procesa correctamente encuentran esa aguja que suele ser de oro. Ese nunca son un ejemplo tan fácil. O sea, como a partir de tu humor es de Twitter, puedes traer información para saber si la acción de bolsa o subir o bajar. Otro caso muy curioso, pues de Target. En Estados Unidos, la famosa cadena de supermercados de Estados Unidos, en este caso se hizo muy famoso porque envió publicidad a una chica adolescente a su casa de la de los productos pre-mamá. Los padres dependieron mucho porque la chica era adolescente, la chica era mayor de edad, protestaron y se acabó de descubrir que la chica directamente estaba embarazada. ¿Cómo sabía Walmart que estaba embarazada? Resulta que aplicando Big Data, Walmart analizaba los patrones de compra de determinados productos y la chica había realizado el patron de compra específico de la gente embarazada. Por eso les envió la publicidad automáticamente a su casa. Algo que, en principio, fue un ofenso para los padres y quedó descubriendo en qué era cierto y que los propios padres se habían enterado que la chica estaba embarazada. Otro caso curioso que me ha gustado mucho es esta gente de Chicago, que se indicaron a apostar a las quinielas con Big Data. Se indicaron a analizar la NFL, la Liga de Fútbol Americano, en función de los comentarios de la gente también en Twitter, sabía si un partido se iba a ganar o a perder. Dice, ostras, ¿cómo puede ser eso? Bueno, resulta que eso es inteligencia coléntica. O sea, tú puedes hacer una quinielas viendo que si está en forma, que si no está en forma, que si está en la escena, o no sé qué. Pero tú, eso es tu opinión. Si coges la opinión de todos los seguidores de cada uno de los equipos, de lo que están diciendo en redes, seguramente la información que puedes extraer sea mucho más válida para apostar que la que puedas elaborar por optimismo. Esto es lo que hicieron esta gente. Extraerían las opiniones de todos los seguidores de cada uno de los equipos antes del partido, analizaban unos periodos de horas determinados, etcétera, etcétera, y acababan sacando una quiniela que tenía la probabilidad de aceptarse un 70%. Mucho más alto hay que aceptar la portada al tuntún y se puede analizar. Bueno, y la última ha sido ya la de las secciones norteamericanas. Las secciones norteamericanas que un sistema de inteligencia artificial fue capaz de predecir con tanto pronóstico que el tráfico de las excepciones. Bueno, vamos al mundo turístico. Aquí, el desafío que tenemos actualmente es que el sector turístico en muchas ocasiones todavía toma decisiones bajándose en datos pobres parciales de los limitados. Esto no es porque queramos, esto es porque son difíciles de conseguir, los datos son difíciles de conseguir, a veces hay que tomar las decisiones de forma rápida, y no tenemos argumentos para tomar una decisión o la otra, y se toma una decisión una vez por presión de un snobby o por intuición, y se puede hacer tal o no. Pero es realmente un problema porque aquí se está gastando muchísimo dinero en promoción turística. O sea, creo que en Europa cada año se gastan unos 1.500 millones de euros en promoción turística de los destinos turísticos. Si esa promoción se hace basándose en datos y reales, se puede conseguir un rendimiento mucho más elevado de esa inversión. ¿Qué pasa además? La industria turística tiene una particularidad que no tienen otras industrias. El 100% de la cadena de valor de la industria está digitalizada. Y cada vez más, desde que empezamos a buscar dónde vamos a irnos de vacaciones, a inspirarnos, empezamos a comparar precios, empezamos a comprarnos, viajamos, compartimos nuestras experiencias del viaje, subimos fotos en Instagram, nos quejamos de un restaurante en Twitter, lo que sea, ponemos nuestras opiniones en trigo abajo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto está formando digital y en muchas ocasiones fuentes abiertas o fuentes que se pueden conseguir fácilmente. Esto nos genera una oportunidad muy importante en el sector turístico porque tenemos todo el ciclo de vida del viajero en promoción digital y procesando correctamente esos datos tenemos una mina de oro en cuanto a la generación de diferentes institutos. Bueno, es un poco la diferencia, la visión que tenemos es esto. Pensando en tener datos, en tener siete turísticos sin precedentes, que ayuda tanto a tomar decisiones estratégicas, tanto como tácticas para ello, e incluso llegar a precios de dinámicas turísticas. Luego hemos dado algunos ejemplos concretos. Esto es lo que nosotros llamamos el full cycle, full cycle total. La herramienta que nosotros hemos creado, que se llama mapia, ¿no? Tiene información de todo ciclo de viaje. Desde que empezamos a poder buscar, hasta comparamos precios y reservamos. Eso es lo que llamamos datos transaccionales. Los datos transaccionales que principalmente provienen de GDS, de sistemas de reserva, como Amadeus, en parte nuestro. Esos datos transaccionales te permiten saber, pues, bueno, dónde está buscando más gente para viajar, si están buscando, con tres meses de antelación, con seis meses de antelación, si quieren, están buscando quedarse diez días o quince, etc. Luego, pues, comparan precios, dónde acaban reservando, cuantos días de atracción acaban reservando. Eso debe ser información muy útil. Pero después están los datos sociales. Cuando la gente ya viaja, empieza a compartir la experiencia. Como decía esta mañana, realmente esto ya es un sitio. Desde el propio destino la gente empieza a compartir la experiencia, a sube fotos, explica lo que está haciendo, etc. Y luego, ese epigenio, ese expediente que ellos comparten, acaba llegando a sus seguidores y acaba generando en su círculo de amistades un impacto que puede provocar que ese amigo, ese familiar, acaba viajando al mismo destino que está visitando el turista. Bueno, ahora hay un sistema capaz de captar la información cada vez que una persona, de cualquier lado del mundo, menciona en Twitter o en Instagram cualquier destino turístico. Cada vez que alguien dice Málaga, Barcelona, Madrid, Colombia o España, captamos el libro. Eso serían, son volúmenes de datos muy grandes. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos captando unos 10 millones de dimensiones diarias de turistas alrededor del mundo. Vale, aquí voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, solo en Twitter y Instagram, genera más de 4 millones de dimensiones cada mes. De los cuales 25% son los relevantes para el turismo, según el algoritmo que hemos enseñado. ¿Qué significa eso? No siempre que alguien menciona a Mallorca, que alguien menciona a Barcelona, es un turista. Puede ser un tema de política, puede ser un tema de fútbol, puede ser un tema de… hay muchos temas que generan menciones y no son turísticos. Lo primero que tenemos que hacer para trabajar con este Big Data es limpiar la información y quedarnos con aquella que es relevante para derechos turísticos. Quedamos con aquellas menciones que realmente son de turistas que están visitando el destino. Más o menos aproximadamente un 25% en esos casos son las que se quieran. Y para que nos hagamos una idea, un turismo como Barcelona, España, genera más de 5 millones de dimensiones relevantes para el turismo cada año. Imagínense, el volumen de la muestra. O sea, cuando hacemos una encuesta al uso tradicional, podemos estar trabajando con 500.000, 2.000 muestras, cuanto mucho. Y estamos trabajando con 5 millones de muestras actuales para extraer la información. Y además, son información, normalmente, mucho más sincera que la que aparece por una encuesta. Cuando hace una encuesta, pues la gente contesta, a veces, coaccionada con la pregunta o le sabe mal decir según qué cosas. Pero cuando expresa esas cosas en redes sociales, pues lo hace de forma bastante bien. Vale, ¿cómo hemos hecho esto? Bueno, nosotros tenemos algoritmos propietarios, algoritmos que hemos desarrollado internamente, que con inteligencia artificial y machine learning, se dedican a minar las líneas turísticas a partir de tanto de datos transaccionales, como hemos dicho, puede ser de CRS o de gasto, que estamos intentando conseguir ahora, y combinándolos con las dos redes sociales. Bueno, aquí tenemos, bueno, no lo ponemos especializados, el procesamiento de la imagen natural, que se ayuda a entender percepciones y comportamientos desde este tipo. ¿Qué significa esto? Pues cuando alguien menciona, por ejemplo, que bien estoy en Málaga, aquí tomando sol en una tarra. Imaginemos que gastamos esa mención en redes. Lo primero que hacemos es saber, ¿esa persona quién es? Si vive en Málaga o viene de fuera, es un turista. Si viene de fuera, tenemos que ver de dónde viene. Viene de España, viene de Inglaterra, viene de Francia. Es un hombre o es una mujer. ¿Qué rango de edad tiene? Tiene entre 30 y 40, tiene entre 40 y 50. Ha mencionado el sol, por tanto, valora el sol como algo positivo. Está contento. La rección es positiva. Si a lo mejor está mencionando que está en el puerto, el puerto puede ser un atractivo turístico para este tipo de clientes. Este tipo de turistas. O sea, captamos todo ese tipo de información en cuanto a quién es la persona, de dónde viene, cómo es, qué edad tiene, qué le ha gustado, qué no le ha gustado, qué atractivo está mencionando, por qué ha venido, etc. Y eso lo hacemos para cada una de esos nidos de millones de funciones que se cartan. Luego le aplicamos, como sea más fácil, la implementación de las tres nuevas datos que son de capacidad, y el uso de inteligencia artificial para correlacionar los datos sociales y interseccionales y llegar a anticipar tendencias. Aquí hay una pequeña muestra para que veáis, esto es un poco más técnico. En negro vemos el volumen de menciones de un destino turístico que es menor que en este caso. Durante el 2014 estamos captando información solamente del mercado español. A partir del 2015 captamos la información de todos los mercados. Vemos que aquí crece el volumen. Vemos que el volumen de bookings tiene una cierta similitud con el volumen de menciones, pero está un poco desfajado. Si lo aplicamos el algoritmo de filtrado que hemos diseñado en el que eliminamos las menciones que no son turísticas, que nos tiramos solamente con las turísticas, el resultado es que las gráficas de menciones y de bookings de reservas en el destino son prácticamente iguales. ¿Qué significa esto? Significa que los datos que estamos procesando realmente son una fuente muy fiable de información porque está muy correlacionada con los turísticos que están viniendo. Estamos trabajando con datos limpios y los cuales podemos estar en conclusiones de negocio para tomar decisiones estratégicas como el destino turístico. Algunos ejemplos de lo que podemos hacer son capturas de pantalla. Por ejemplo, aquí tenemos un índice aquí arriba que se llama con el GTP Index. Una de las cosas que hacemos nosotros es calcular índices. Índices de varios tipos. Uno es el índice de satisfacción por el clima. ¿Cómo se puede hacer eso? Lo que hacemos es medir cuánta gente se está quejando del clima en un destino turístico. Y eso es un índice que no significa si hace buen tiempo o mal tiempo. Lo que significa que estamos midiendo la expectativa de ese turista versus el clima con el que se está encontrando. Si alguien viene a Málaga y hace mal tiempo, probablemente se quejará de que está lloviendo, de que hace viento, porque se espera que aquí haga buen clima. Si alguien va a Londres ya sabe que va a hacer mal tiempo, que va a llover, pero no se generan quejas en cuanto al clima. Una forma de medir la expectativa del clima, que es uno de los factores importantes a la palabra de que un turista decida viajar a un destino. Otra cosa que hacemos es medir la percepción de seguridad. La percepción de seguridad se basa en saber cómo percibe la seguridad del destino turístico el turista que la está visitando. Aquí vemos cosas muy curiosas, como por ejemplo que los españoles cuando viajamos a Asia tenemos una percepción de seguridad bastante mal baja que el resto de europeos. ¿Por qué? Pues porque en nosotros Asia es un destino nuevo, destino relativamente nuevo. No estamos acostumbrados a viajar a Asia, cuando viajamos allí tenemos una percepción de seguridad más baja que otros mercados de origen que ya llevan más años viajando y están más acostumbrados a viajar a Asia. Podemos medir el impacto, por ejemplo, de atentados terroristas, como lo que pasó en París. La percepción de seguridad cae a cero después del atentado, pero podemos medir exactamente cuánto tarda en recuperarse esa percepción de seguridad de los turistas. Y sabemos, por ejemplo, que para los europeos en tres meses, que la subprohibición de seguridad estaba prácticamente al mismo nivel que antes de la atentado, pero en cambio para los norteamericanos ahora trabajan en recuperarse, y no solo eso, sino que afecta a otras ciudades europeas. Los norteamericanos, a ser un verdo que no es más lejano, se han intentado en París, afecta a la seguridad de Londres, afecta a la seguridad de Madrid, para los europeos no. Los tipos de cosas que se pueden medir están utilizando este indicador de redes sociales. Luego también medimos otro índice que tenemos, que mide exactamente la satisfacción con los productos turísticos. Cuántos, cómo desatisfechos está el cliente, como el turista, en cada uno de los productos turísticos que estamos representando. El turístico cultural, el de sol y playa, el de familiar, etc. Y finalmente generamos un índice global, que ya nos mide una valoración global del destino que nos permite compararnos con los destinos a ver si estamos mejor o peor y cómo estamos evolucionando respecto a los competidores. Podemos analizar la evolución de los mercados de origen hacia nuestro destino, o igual ponemos la demo directamente, que va a ser más a mío. Podemos analizar los mercados de origen hacia nuestro destino, cómo están evolucionando en términos de satisfacción y en términos de volumen. Podemos saber cómo están evolucionando las reservas y compararlas con las búsquedas. Entonces, si podemos saber cuándo la gente está buscando el dinero a nuestro destino y cuándo la gente está comprando para venir a nuestro destino, podemos saber en qué momento tenemos que hacer la campaña de marketing para evitar ese mercado de origen. Y esto varía en función de los mercados de emisores. Por ejemplo, los españoles buscan 60 días antes y acaban comprando 30 días antes de viajar. Pero los alemanes, igual buscan 300 días antes de viajar y acaban comprando 100 días antes de viajar y son mucho más flexores. Entonces, si tú haces una campaña para Alemania que en el mes de marzo no te sirve para nada, para ese verano, porque ya han comprado. Puede ser exactamente cuándo impactar a cada mercados de origen para hacer tus campañas de marketing. Puedes compararte con competidores o puedes analizar la información geolocalizada, algo que tenía mencionado en el ponente anterior. En base a la información geolocalizada en Twitter en Instagram, podemos saber exactamente cada mercados de origen por donde se está moviendo y cada producto turístico donde tiene los principales detractivos. Están los polos de turismo cultural, de turismo gastronómico, de turismo de sol y playa o de turismo de nightlight. Podemos también ver la evolución de la dinámica turística por el mercado. Estamos mejor o peor que haya pasado en cuanto a búsquedas, en cuanto a capacidad aérea, en cuanto a precios, en cuanto a los días que se quedan los turistas, en cuanto a la disfacción global. Podemos segmentar el mercado por motivaciones de viaje. Estimamos que hay 40.000 turistas que vienen de United Kingdom por sol y playa, pero también hay 7.000 españoles que vienen por turismo a nuestro destino en un determinado periodo del año. Esto nos permite detectar nichos de mercado que en temporada media y en temporada baja podemos potenciar. Un nicho de mercado significa que ya tenemos gente que está viniendo, que al final tenemos algún atractivo para este nicho de mercado que ya existe. Entonces podemos potenciar esos atractivos haciendo una campaña para que venga más gente desde temporada media a temporada baja desde el mismo nicho y conseguir el destino. Algunos casos concretos por ejemplo. Valencia es una valencia para cada mercado. Es un caso que llevamos a cabo para hablar de Valencia. Y quería saber analizar la sensibilidad de la demanda hacia la oferta para el destino. Lo que hicimos fue analizar todas las preguntas de las redes sociales y ver qué elementos de la oferta son más importantes para cada segmento de mercado. ¿Por qué? Como estamos diciendo, cada mercado tiene unas preferencias distintas. Por ejemplo, aquí vemos una pequeña comparativa de distintos mercados de origen. España, Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Francia y Alemania. Vemos por ejemplo como el mercado estadounidense tiene una especial sensibilidad productivismo astronómico. El mercado español tiene una especial sensibilidad productivismo cultural en Valencia. Pero a los alemanes no les hablan de la otra cosa que es el sol de playa. El primero por el sol. Y aquí tiene sucesivamente una distribución de cómo se reparte cada periodo de origen en cuanto a productos turísticos, su distribución. Y también, pues, podemos profundizar incluso más y llegar a ver qué atractivos son los que mencionan en cada uno de estos productos turísticos cada mercado. En verdad que tú puedes enfocar, segmentar mucho de tus campañas, y decir, pues, a los alemanes, entre 40 y 20 años, hay que hablar desde esto, tú en este atractivo, en este periodo del año, para que le campesas. Bueno, para el resultado, pues, a partir de dar su teléfono de promoción, y después de nuevo reclutir el examen. Después de nuevos dichos, sabe cómo atacar las partes que se han hecho. Otro caso de uso concreto. Shopping, Barcelona. Barcelona hizo una campaña de shopping para atraer turistas en diciembre, en la campaña de Navidad. Hay que andar, esperando a Barcelona, a comprar. Bueno, como lo hicieron, como hemos dicho, de manera intuitiva, pensaron. Bueno, vamos a atacar los mercados de proximidad. Podemos ir a seguir con un vuelo de menos de dos horas. Van a pasar aquí tres o cuatro días y van a comprar a Barcelona. Hicieron una campaña en Reino Unido, en Alemania, en Francia y en Italia. Nosotros nos contrataron después para analizar qué había pasado con la campaña. El resultado fue que ni el Reino Unido, ni la Alemania, ni Francia, ni Italia, tienen sensibles a la oferta de shopping. Los alemanes venían por fiesta. Los franceses venían por niños y lo mismo familiar. Entonces, de eso no valía manera de compra. Los alemanes venían por el sol. Tampoco compraban. ¿Quién compraban? Resulta que compraban mercados que nadie se había imaginado. Los primeros consumidores del producto de shopping que nos tocó en diciembre eran Estados Unidos, Argentina y México. En el caso de que nadie se había parado. ¿Cómo? Pues ¿por qué? Por lo que resulta que Argentina, por ejemplo, en Navidad, en diciembre, empieza sus vacaciones de verano. La gente de Argentina, que tiene poder adquisitivo, viaja a Europa. Ustedes venían a mirar de aquí, o simplemente viene a hacer un tour por Europa, viaja a Europa. Son gente que tiene aumentos de recursos económicos. Y además, como en Argentina tienen restricciones a la importación y hay muy pocos productos. No pueden comprar por Amazon. Por decir algo. O cuando vienen aquí, no los ven los compran. Y compran los demás. Estados Unidos, también, genera mucho, mucho. Pero bueno. Las conclusiones de esto fueron... Bueno, es más raro. No puedo preguntar mejor. Pero... No contesté con esto. Dijimos, bueno, vamos a comprobar que esto sea verdad. O sea, que no estallamos en todo caso. Y comprobamos con el taxi del aeropuerto. Todo el aeropuerto de Barcelona. Exactamente. Qué proporción de turistas compraba en el aeropuerto. Y coincidía exactamente con las posiciones que no estallamos. Es algo que realmente... Ejemplos. Simplemente es un mapa de compro en Barcelona. En el aeropuerto. Es un ejemplo de cómo un destino turístico, teniendo ese tipo de información, utilizando el Big Data, por las redes sociales, sobre datos adicionales combinados, pues puede mejorar, puede incrementar mucho los resultados en cuanto a conseguir el turismo que quieres en el lembo del año. Otro caso... Otro caso de uso que tenemos es el de ERP. El ERP es un consorcio de los Balcanes, de ocho países, donde la Unión Europea había invertido bastante dinero en infraestructuras. Y querían medir el impacto de la movilidad que había generado en la construcción de esas infraestructuras. Eso también se puede llegar a analizar con ese tipo de datos. Aquí vemos exactamente cuáles son los corredores que se generan entre cada una de las ciudades de estar dentro de los Balcanes. Y podemos medir exactamente cuáles corredores han funcionado, cuáles no, y se generan de qué infraestructuras en las que se han convertido están generando movilidad turística. Y se generan riqueza de la construcción. Bueno, menos de para el futuro. El futuro... es un incierto, pero todo apunta a que el próximo paso va a ser los modelos delictivos. El objetivo significa que cuando tengamos historia desde una serie de años de lo que está pasando, y analizando todas las variables que conocemos que influyen en una decisión de viaje del turista, como son los precios, la seguridad, el clima, la moda, lo que está de moda, la satisfacción con la planta hotelera, la satisfacción con los servicios. Bueno, ahí tampoco hay datos. Hay cierto que variables que influyen en la decisión de compra de David para decir su vacación a donde va a ir. Cuando tengamos historiado suficiente y dado el volumen de datos suficiente para trazar un modelo predictivo de esto, es muy probable que podamos predecir con bastante exactitud algo de gracias, que puede ser el problema de lo atentado. Podemos predecir con bastante exactitud, podemos anticipar con bastante exactitud donde quiere ir la gente. que ofrecer desde el mercado del bien para la temporada. No sé si voy a quitar el tiempo, o si de tarde sigo viviendo, os pongo una demo para que veáis. Está funcionando. Quedan... Estos son datos reales del año pasado de aquí. Aquí lo primero que vemos es un cuadrante donde estamos viendo, en el eje horizontal, cómo ha evolucionado la satisfacción de los turistas de cada mercado de origen. Y en el eje vertical, cómo ha evolucionado el volumen de turistas. Así vemos, por ejemplo, que los españoles, en Ibiza, están un 80% más satisfechos que el año anterior, en ese mismo periodo de tiempo, y han llegado un 6% más de viajeros. Pero los franceses han llegado un 80% más que el año anterior. Ahí viene. Y los italianos, casi un 100%. O sea, han doblado el número de visitantes de Ibiza de un año respecto al otro. O sea, con ese tipo de herramientas, tú, de primer instante, puedes ver dónde tienes oportunidades y dónde estás teniendo problemas en tu destino. En tu destino tienes bolitas en la parte de la izquierda y dices, son gente que está menos satisfecha que el año anterior, por lo tanto, cuidado, porque pueden convertirse gente que deje de eyecter y de venir a tu destino. Podemos analizar lo que estamos diciendo del cuadrante de dinámicas. Aquí vemos, por ejemplo, el caso de Inglaterra. En Inglaterra había incrementado las búsquedas, había incrementado la competencia de aérea con Ibiza para este periodo del año, pero ¿qué pasó? que a mediados de junio se produjo el Brexit. O sea, salieron de la Unión Europea, rompieron las relaciones, la Libra se desploma. Cuando la Libra se desploma, les sale el 12% más caro precio de los vuelos y el 23% más caro precio de los hoteles. Pero el cambio de moneda. Traducción. Pues han venido menos, y además se han estado bastante menos días que el año anterior. Y desde que he comprado, han venido, pues han quedado menos días, porque han tenido que gustar el producto. Aunque estamos satisfechos. Esto lo tengo que poner por cada mercado. También tenemos, por ejemplo, el apartado de los clientes, donde puedes analizar los segmentos de mercado concretos. Yo quiero ver, por ejemplo, cómo potenciar el turismo en el mes de abril y mayo. Marco aquí. Realmente me analiza cuáles son los mercados de origen y motivaciones de viaje que están viniendo a mi destino en ese periodo. Y con una estimación justo de pasajeros, una estimación de los atractivos principales, que ya veis cuáles son, el space, el bachata y la etiqueta. Aquí, todo es cierta. Y, pero claro, vosotros podéis decir, bueno, esto me puede servir para identificar nichos de mercado. Y pueden venir aquí y decir, ¿cuáles son los nichos más satisfechos? Pues mira, resulta que hay un nicho, que nadie se pensaba, que son italianos que vienen por agroturismo. En esta época del año. En esta época del año. Son siete mil. Y que tienen unos atractivos, que son avasas, que son sitios vírgenes de la isla. Bueno, pues, puedes ser una información y te puedes oír para potenciar este nicho de mercado en esta época del año. Lo que sabes es que está viniendo gente que tiene unos atractivos y que están muy bien valorados. Hay un proyecto de valoración. Por tanto, son formas de utilizar la información para mejorar el destino. Luego tenemos toda la información que hemos dicho desde las búsquedas. Hemos estado negociando las búsquedas del destino por mercados de origen. ¿Qué puedes comparar? ¿Cómo se ha mejorado? ¿Con qué más contenta os íbamos? Si venimos aquí y queríamos comparar. Yo quería comparar los niños de España y Alemania. Aplico aquí. Va a ser un poco destabarcado porque estamos en una pantalla pequeña. Pero a ver, veamos, por ejemplo, que los de United Kingdom están buscando comprar nueve días, con 126 días de alteración. Los españoles están buscando 11 días con 80 días de alteración. Pero los alemanes, 9 días con 110 días de alteración. Luego vamos a la receta. Si miramos lo mismo, tenemos los mismos países. Alemania y el distinto. Y vemos, pues, que los españoles que están buscando otros 60 días acaban comprando 25 días de alteración. Y que les están buscando que quedarse 11 y se quedan 3. En cambio, los alemanes que están buscando que quedarse 9 y se quedan 8. Y comprando 76 días antes. Entonces te dice un poco cuánto hacen las campañas de marketing. Porque tienes la diferencia entre que quedamos tarde y que se van a comprar. ¿Sabes cómo estás evolucionando respecto al año anterior en cada mercado? ¿Sabes qué desde la semana vienen? ¿Se están buscando venir solos? ¿Cuántos días o un grupo o su familia? ¿Se están buscando venir uno o dos días, tres o cuatro días o más de diez días? ¿Vale? Por lo que tienes todos detalles de información para saber cómo se comporta cada mercado de origen. Esto es el tema de precios, para ver la capacidad aérea, los precios turísticos que tienes en cada sitio. Pero donde está la mayor función de ocupación es en la parte de comportamiento, en la parte de vigente. Entonces puedes analizar por cada mercado de origen. Tenemos los índices que hemos dicho. Y Ibiza tiene una satisfacción, una situación de seguridad del 97%, altísima. Con el clima 96%, 96% de productos turísticos. O sea, son datos purísimos en esta época del año. Tienes aquí la evolución de dimensiones, la distribución de productos turísticos. Aquí vemos también cosas curiosas, ¿no? Turismo cultural. España, otra vez, el mercado nacional es el que valora mejor el turismo cultural. En cambio, el mercado hirai de quinto es el que más impulsa ahora sobre la playa turística. Tenemos los atractivos turísticos, cuáles son los que están más mencionados por cada sitio de mercado de origen. Puedes analizar información geolocalizada por medio del diseño de productos. Estos son muy interesantes. Nosotros utilizamos todo el equipo de la empresa para viajar. Porque para todos los destinos turísticos. Pues viene aquí y dice, ¿dónde están los signos públicos? Está aquí. Puedes acercar. Y decís, mira, aquí está el público en Bosca. ¿Dónde está la oferta de turismo cultural en Ibiza? Pues también puedes analizar aquí. Hay turismo natural aquí. Hay turismo natural aquí. Hay muy poquito, pero aquí aparece un atractivo. Turismo natural. O del turismo de Choque. Te permite mapear en el mapa dos focos de cada producto turístico. Otro, te permite mapear en el mapa, por lo tanto se están moviendo cada mercado turístico. Es decir, yo quiero ver dónde se están moviendo los italianos. Los italianos en los núcleos de fiesta. En cambio, los españoles están moviendo más por toda la isla. No solo más por fiestas, sino que también se están moviendo en playas. Bueno, si queréis lo estamos aquí. Si hay alguna pregunta o algún... Me imagino que el margen de todos los italianos tiene que ser alto, ¿no? Y yo creo que el sexto, ¿no? El sexto en qué sentido. Hombre, porque esto lo ha dicho. Los españoles se están moviendo por toda la isla. Pero, ¿qué porcentaje de los españoles que realmente visitan la isla en el periodo de la isla? ¿Qué porcentaje de la gente que visita la isla acaba mencionando las redes sociales? Exacto. Pues, depende del país, depende del mercado de origen. No hay que decir que otros sitios son más proclives que otros. Pero entre un 15 y un 40% de la gente que pasa por un destino acaba publicando algo allí. Una muestra muchísimo mayor, la que puedes tener en cualquier otro sitio. Sí, evidentemente hay sectores. Hay que tenerlo bien en cuenta. Tenemos un servo de edad. Sabemos que la gente mayor está menos en redes sociales que la gente más joven. Por eso ya hay mecanismos para compensarlo. Porque sabemos, sinceramente, no es que nos queden. Hay mayores de estos que digo que en un 20 años en redes sociales. Pues menos. Pues menos. Porque hay. Porque hay que tener, pues, sabiendo la 2% de gente que lo está bajando, saber cómo pensar matemáticamente, la normalizar matemáticamente la distribución. Por eso no puede ser. Si no puede ser. Si no puede ser. Una pregunta. ¿Se puede saber qué tecnología usamos? ¿Qué tecnología usamos nosotros? Nosotros estamos utilizando software de virus básicamente. Usando Linux, Python, para... Y tecnologías de... Estaba utilizando... Pues siguen en torno de las comunidades. Es desgracia. Es desgracia. No tenemos. Siempre está entendido. Ah perdón. Estaba utilizando Linux. Linux, Python... ...como la tecnología de desarrollo. Para el machine learning estamos utilizando el... ...del de la tecnología de Nación. De la tecnología de Nación. Estamos utilizando librerías como ese CADERN. en las actividades de open source, de desarrollo de la gente. Pero esto lo tenemos montado en clústeres de servidores de la ciudad de Alemania, creo que tenemos unos 25 servidores trabajando para ir portando a todos los días. ¿Se encuentra alguna revisión por la empresa o X a la información? de que es privada y no piden darla, o al final te la dan porque le viene menos esa información que les va a portar? ¿A las empresas? ¿En general alguna aplicación o, por ejemplo, las aplicaciones han dicho que, por ejemplo, Facebook, Twitter y esos que no están en el mercado asiático y tienen la suya propia? ¿Esa es la tema? No, pero nosotros, o sea, Facebook, Instagram y Amadeus dependen de la información. Tienes unos lápiz públicas y que paga con un, no entiendo la comunicación que quieres captar. Siempre la información es anónima, eso sí. No sabemos quién ha hecho qué. Sabemos que una persona de determinada edad, de presentada, ha hecho eso. Siempre está anonimizada, pero toda esta gente tiene una fuente de ingreso que es vender datos. Twitter, Instagram, Amadeus, etcétera, etcétera, una de sus fuentes de ingreso es vender esos datos anonimizados para que puedes utilizarlo y sacar ese tipo de conclusiones. Los datos están ahí y parte de su negocio explotarlos. En el mercado asiático todavía no tenemos ese sentido porque, sobre todo en China, en el asiático sí, pero lo que es China en sí, tiene sus propias redes sociales, los propios sistemas, ahí todavía no hemos entrado, pero bueno, por algún día alguna alianza que nos permita también estar en conclusiones de eso. Muchísimas gracias, Diego.